¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Un saludo especial a toda la gente de Bolivia, también a aquellas personas que viven en el exterior, especialmente un saludo especial a mi pueblo, Misque, que se encuentra en el departamento de Cuchabamba, también a los amigos de Aikile, a los amigos de Totora, en realidad a todo el cono sur de Cuchabamba, también a todos nuestros amigos de Valle Grande, obviamente que compartimos casi similar lo que es nuestra música nacional, entre los calullos, los guaynitos, también en algunas partes la Pascua, la Pascua que en esta temporada se toca. Bien. Les voy a facilitar un tutorial de una Pascua que titula Pascua de Mojocoya, que lo tocaba, o la sigue tocando el grupo Pugliay junto al cantautor Orlando Pozo. Él lo toca en la tonalidad de Re Mayor, yo se los voy a tocar en la tonalidad de Fa Mayor, que igualmente se lo toca y se lo canta, dependiendo a la textura de la voz. Bueno, la Pascuita dice de esta forma. Este es en Fa Mayor. Primero se los voy a tocar y luego les explico las notas que entran en esta canción. La Pascua de Mojocoya ¿No? Eso sería, ¿no? La Pascuita y está en la, como les he dicho, está en la tonalidad de Fa Mayor. Bien, vamos a ir directamente a la canción. Esta es la nota Fa. Aquí también, de aquí del puntito, que es Do, más abajito es la nota Fa. Esto es la primera posición, lo que es el acorde y empieza de la segunda posición, que es esta. La Pascuita es así, de esta forma. Sube así. Entonces, Do, Sostení, As, No, Do, Séptima. Nuevamente así. No, nuevamente, a ver. No, nuevamente, a ver. Fa. Fa. Si. No, 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 no. De Do, Séptima. Nuevamente así. Do séptima. No, nuevamente, a ver. Termina en Fa, pero en primera posición, ¿no? Nuevamente, a ver. Fa. Fa. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿no? eso es lo que es esta pascuita, ya les he dicho que titula pascua de mohocoya ahora en los bajitos, en los bajos de esta manera entonces, primeramente es fa, después viene si, después a do séptima nuevamente si, do séptima y fa mira, vamos a ver con calmita a ver ¿no ve? eso sería un 51 a los bajos eso es, en fa mayor ahora en, hace mayor, que es esta, la nota de señal, ¿no ve? la corta conformando por la nota de, fa sostenida y la nota la y de igual forma empieza con la segunda posición la nota la nota la nota ¿no ve? eso es en la tonalidad de D mayor, lo que canta el grupo pubia, ¿no? lo que canta el cantautor Orlando Pozo, ¿no? y entonces igual de esta forma, mira empieza de la segunda posición va a sol mayor la séptima la séptima sol mayor la séptima además calmita Música Entonces termina en la primera posición Y es de esta forma Música 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 Esos queridos amigos, este pascuita es muy hermoso Espero que les guste y no olvidarse siempre de suscribirse a mi canal Y voy a estar subiendo siempre así Los temitas Que nos gusta escuchar acá En nuestro pueblo También No pedirles Sugerencias de que temitas quieren Y para que puedan subir Tutoriales Bueno, muchas gracias Espero que sea de su agrado Música 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 Música